Una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es que aunque el otro día no había gente joven recogiendo flores con nosotros, sí que hoy vemos todas las generaciones colaborando, poniendo flores, poniendo todos los elementos que hacen falta para hacer estas alfombras. Vemos desde niños pequeños hasta mayores arrodillados así, igual que nosotras, pues eso, colaborando. Gracias por ver el video.